Por segunda ocasión, una vez más, I got the pleasure to cook, el placer, el bacalao for you, y en Edouard, en Holy Crew Volumen 2. Yo espero que preparen las personas en lugares, para recibir este mensaje hablado en los altares. Y a ser invitado sea porque haya sido tocado, por cada canción que para Cristo hemos preparado. Que cada pato le entienda que yo soy un servidor, que no es mío lo que tengo, me lo dio el Señor. Que no subestimen a Jesús porque sería un crimen, que quiera salvar una nación y ustedes se amotinen. Al hacer eventos tienen que tener conocimiento, que tiene que haber entrega para ver avivamiento. Por eso yo me preparo para cada vez que salga, pues si no hay uno ni oro, entonces no hay unción que valga. De que vale que Dios me regale almas espirituales, y yo me preocupe por sonar en programas radiales. Que yo cante te entretenga, pero nadie se levante, y testifí que fui tocado, ya no soy el mismo de antes. He sido llamado a formar parte de este crew. Mi manera de adorarle es diferente a la tuya, pero Cristo a ti te va a decir si soy un aleluya. He sido llamado a formar parte de este crew. Mi manera de adorarle es diferente a la tuya, pero Cristo a ti te va a decir si soy un aleluya. Solo te estoy aclarando que yo soy del mismo bando, que también por ese toque de Jesús estoy clamando. Soy igual que tú, fui llamado igual que tú, pero el jefe a mí me quiere con la juventud. Que la música que suena también te quita las penas, como hace la adoración, la salsa, merengue y la pena. Que yo pago el precio y no tengo contienda con el necio. Lo que soy para que puedas entender este en Efesios. Capítulo 3, el verso 7, es lo que te hablo. Lo que significa ser ministro, escrito por Pablo. Que no soy ministro porque en rap yo tengo la eficacia. Soy ministro por misericordia y el don de la gracia. He sido llamado a formar parte de este crew. Live true, hip hop, it's what I do. Mi manera de adorarle es diferente a la tuya, pero Cristo a ti te va a decir si soy un aleluya. He sido llamado a formar parte de este crew. Live true, hip hop, it's what I do. Mi manera de adorarle es diferente a la tuya, pero Cristo a ti te va a decir si soy un aleluya. Yo no tengo culpa de adorar siendo hip hopper, es que soy el especial que no sale en el chopper Y si acaso quieren que predique dándole cantazo, lastimando las ovejas, las alejo y las atraso La misericordia y el amor que siento por las almas no viene de un ramillete ni la bajo de una palma La consigo de rodillas cuando le pido al amigo que no falla, que no me desprecie y siempre está conmigo Que me usa para que tú puedas entender, que él decide a quién va a levantar con su poder Mientras tanto yo le pido a Dios cada vez que les canto, que mi testimonio te lo deas y el Espíritu Santo He sido llamado a formar parte de este crew, like true, in hot is what I do Mi manera de adorar es diferente a la tuya, pero Cristo a ti te va a decir si soy un aleluya He sido llamado a formar parte de este crew, like true, in hot is what I do Mi manera de adorar es diferente a la tuya, pero Cristo a ti te va a decir si soy un aleluya Holy Crew, volumen 2, volumen 2 Oye, y te voy a decir un secreto, no se lo diga nadie El micrófono y las puertas abiertas, espera pronto, very soon De vuelta el Tonka, Sandy Mi segunda producción, junto a Sandy, en el RIT, Aldi Studios Este sazón fue preparado, con adobo y pimiento Y con vinagre, pa' que ablande la carne y tenga discernimiento